Carlos Daza, alcalde de Fusagasugá, realizó una importante intervención ante la comunidad con el fin de hablar de los proyectos que adelanta la Administración Municipal, entre ellos el de 500 viviendas que serán adjudicadas por el Gobierno Nacional. En este punto es preciso aclarar que hay que tener cuidado con aquellas personas que tratan de sacar provecho y engañar a la gente humilde, haciéndoles creer que los formularios de las viviendas ya se están entregando. Esta fue la advertencia que hizo el primer mandatario de Fusagasugá. La vivienda gratuita no la está dando la Alcaldía Municipal directamente, porque es un proyecto de la Alcaldía con el Gobierno y la gente que va a ser seleccionada por ningún motivo, por ningún motivo pueden estar vendiéndole formularios. Es mentira, porque más rápido salimos nosotros a decir que ya teníamos eso adjudicado para que salieran los amigos de lo ajeno a empezar a engañar a las personas y a pedirles dinero por estar dentro del programa. Eso no es cierto. La única entidad que adjudica la vivienda se llama el Departamento para la Prosperidad Social. Y ese no es de la Alcaldía, ese depende del Gobierno Nacional. Y ellos van a determinar a quiénes se les adjudica la casa, no nosotros. ¿Y por qué ellos? Porque ellos tienen el censo de personas que están en pobreza extrema. Porque las casas no pueden llegar a la gente que tiene el dinero, tienen que llegar a la gente que no lo tiene. Pero esas 500 viviendas nos llenan de felicidad. Nos llenan de felicidad porque vamos a lograr mucho con eso. 500 familias, cada una en promedio de 4 personas van a poder tener un lugar digno para vivir. Son más de 2.000 personas las que se benefician de un proyecto como este. Pero este no es el único proyecto de vivienda que adelanta la Administración Municipal de Fusagasugá. Se busca la viabilidad para dos proyectos más. Pero al tiempo estamos presentando papeles y ya el Gobierno los tiene para dos proyectos de vivienda más. Porque 500 todavía no son suficientes. Solo esperamos que Dios nos dé la manito y podamos ser beneficiados también en ese proyecto. Otro proyecto que el primer mandatario de los Fusagasugueños recordó es el logro tecnológico de este 2012, el cual se adquirió con la visita de la Ministra de Educación. 2.500 tabletas digitales para los jóvenes estudiantes de Fusagasugá. Pero las actividades siguen y yo quiero invitarlos a que ustedes estén acompañando a la alcaldía en todo lo que está haciendo. En los colegios, por ejemplo, les queremos entregar a los niños a cambio de un cuaderno un computador como este, incluso más pequeño y totalmente plano. Y nos pusimos eso en la cabeza y empezamos a tocar las puertas. Y el resultado fue tan espectacular que la Ministra de Educación, ustedes supieron, vino acá a Fusagasugá hace menos de un mes. ¿Y quién les dijo? Nos da 2.500 de estos computadores para que nuestros niños anden con cuaderno pero también con computador. Porque se merecen andar como los mejores, no como cualquiera. Son nuestros niños, los de Fusagasugá. Ningún municipio en Colombia tiene al momento computador por niño, pero es nuestra meta. Y con el Consejo Municipal seguiremos trabajando para ver si no quedamos solamente con esos 2.500, sino que pudiéramos llegar a la mayor y ojalá a la totalidad de los niños de Fusagasugá. Pero la gestión del alcalde Carlos Daza incluye los programas sociales que avanzan con las diferentes dependencias. Adulto mayor, niños y niñas en estado de vulnerabilidad son prioridad para la Administración Municipal. Pero tenemos que trabajar juntos. Y a mí me da pena decirles a ustedes que todos nos tenemos que poner las botas para poderlo conseguir. Así como recuperamos el Parque Bonet, tenemos que recuperar toda la ciudad y requerimos de la gente de todo el mundo para hacerlo. ¿Los van a ayudar? Muy bien, muchas gracias.